Vamos con la información hasta Lambaye que la empresa Ociptel lanzó una campaña para poder sensibilizar y sobre todo alertar a todos los pobladores sobre el riesgo de comprar un chip en la calle. Mayores detalles de información a la siguiente nota. Desde las oficinas de Ociptel se viene promoviendo la campaña Yo no compro chip en las calles, el cual busca sensibilizar y alertar a la población sobre los riesgos de comprar estos chips, que sin darnos cuenta podemos brindar información valiosa. Efectivamente, nosotros vinimos realizando acciones de supervisión y fiscalización con la finalidad de que las empresas cambien la conducta. Se han realizado, se han impuesto multas que van del 2020 al 2022 por más de 20 millones de soles a las distintas empresas operadoras, como Telefónica del Perú, Intel Perú, Vitel y América Móvil, que es claro. Entonces, a los cuatro operadores se han venido multando, sin embargo, vemos que todavía continúa la venta callejera. Y de esas operadoras, ¿cuál tiene mayor incidencia en ese tipo de cosas? Bueno, las consecuencias de esto es que se podría conllevar a la extorsión, fraude financiero, suplantación de identidad, entre otros. Las cuatro empresas operadoras continúan con la venta ambulatoria. Las cuatro también nos han llevado hasta Indecopi por un tema de barreras burocráticas. Nosotros hemos podido ganar el caso en Indecopi. Y hoy en día continuamos con esta campaña, donde se está sumando también otras instituciones públicas, como la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Indecopi y la Policía Nacional del Perú. Precisamente el jefe de Ocictel, Lambayeque, Luis Zambrano Cárdenas, anunció que desde el 2020 al 2022, la multa asciende a 20 millones de soles a estas operadoras por permitir estas ventas clandestinas. Bueno, la campaña estamos realizando la concentración toda esta semana, vamos a continuar haciendo el esfuerzo por que la población entienda los peligros de realizar una contratación en una vía ambulatoria. Y no solamente eso, también a través de todos los medios estamos buscando llegar a cada parte de nuestra región Lambayeque para decirles que no solamente no adquieran líneas en centros ambulatorios, sino tampoco no adquieran equipos de dudosa procedencia. En ese sentido, recomiendan comprar estos dispositivos en un local formalizado de estas operadoras.